Cuando sonaban las doce y una copia de agonía, lloraban las farsas moras. Mas nadie daba razones, ni el intrínculo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante y olé, fue a buscarla a una mujer. Y cuando la tuvo delante y olé, se dijeron no sé qué. Día que yo que hablara ninguna sabía, mas la salsa mora lo vio llorando. Y una coplilla que pronto corrió y que ya la gente la va publicando. Que tiene la salsa mora, que en todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva niños de acaso, la vinieron a decir, pero ya la había besado y era tarde para mí. Que publican mis pecados y el pesar que me enamora. Lleva niños de acaso, la vinieron a decir, pero ya la gente la va publicando.